hola mi querido audiófilo y bienvenido al canal de audiófilos y locos mi nombre es pedro díaz y hoy es el 31 de diciembre del 2021 ya casi llegamos a los 10 mil suscriptores se hará un milagro espero que sí pero si no no importa estamos gozando pasándola bien y se nos paran los pelos hoy te voy a traer la prueba de demo de audífonos de bluetooth más audiófila del mundo esto fue grabado utilizando mis micrófonos ludic a quien les digo ludic de la compañía 3dio son micrófonos binaurales para la prueba solamente te voy a poner dos minutos de una pieza que se llama disco check que está aquí en este vinilo que fue comisionada por techniques al compositor de películas japonés koichi sujiyama y esto no me lo van a desmonetizar hasta ahora techniques no lo ha hecho así que por eso estamos usando esto esto fue grabado con un sound mix y perion que es un cartucho de 10 mil dólares fue muy buena idea hacer este demo porque como ustedes saben ya yo di mi opinión sobre el sonido de cada uno de estos audífonos pero aquí no hay ninguna duda y si escuchas bien y si eres honesto contigo mismo te vas a dar cuenta que los son y fueron básicamente de los peores audífonos si no conoces mi review de la sony cs5 te va a asombrar entonces yo no me caso con nadie esta es mi opinión y como vas a ver la prueba no miente vas a escuchar cómo suena cada audífono usando la misma prueba los mismos micrófonos como son audífonos de tipo de cancelación de ruido he dejado la cancelación de ruido encendida en todos para ver cómo se escuchan con la cancelación de ruido yo sé que van a haber muchas personas diciendo pero no los ecualizaste así o no los ecualizaste o no debiste haber hecho esto lo siento esto es una prueba rápida que hice lo que tienen en común todos es que tiene la cancelación activa encendida y en los yamaha yo dejé la ecualización encendida pero no la otra ecualización donde hace todas esas cosas espaciales solamente la mejora del sonido que ellos te incluyen por supuesto tú podrías ecualizar estos audífonos a tu gusto pero si tú escuchas música que tenga complejidad en la textura que tenga diferentes instrumentos como vas a ver algunos audífonos se quedan bien cortos si escuchas reggaeton y se escucha música hip hop y todo eso pues no importa puedes usar los que tú quieras los que más te gusten pero vas a ver que aquí algunos tienen mucha capacidad para definir texturas y colores mejor que otros y si quieres saber más a fondo sobre mi opinión de cómo suena cada uno de estos audífonos por favor no olvides ver el review original que hice sobre los seis audífonos bluetooth que están aquí en la prueba yo te doy mi opinión honesta quédate hasta el final también porque te voy a dar otras opciones una de ellas incluyen los grados gw 100 que no son noise cancelling pero son bluetooth y son abiertos en un sonido distinto y entonces te voy a dar una demostración del ifi go blue con los bayers dt 1770 bueno la versión drop la versión x y los hi-fi mind sundara quien diría que esto podía mover los sundara los sundara tienen muy mala fama de ser difíciles de mover pues esto mueve los sundara así que no te lo pierdas y como siempre muchas gracias por ver este canal gracias por suscribirte y dale me gusta para que ayudes al canal cualquiera de estos audífonos que quieras comprar te encomiendo a que los compres a través de los enlaces que yo he dejado para que me ayudes también de ese modo gracias gracias por ver este canal 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 un saludo gracias por ver este canal un saludo gracias por ver este canal gracias por ver este canal gracias por ver este canal un saludo gracias por ver este canal un saludo gracias por ver este canal un saludo gracias por ver este canal gracias por ver este canal gracias por ver este canal un saludo un saludo gracias por ver este canal un saludo gracias por ver este canal y un saludo gracias por ver este canal un saludo un saludo un saludo un saludo y un saludo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!